Bueno, yo creo que antes que nada lo tomamos con una seriedad muy importante, dada la circunstancia en la que nos encontramos y sabemos que a partir de que el profe Carvajal tomó la dirigencia del equipo, sabíamos que no tenemos margen de error, sabemos que cada partido lo tenemos que ir a buscar, ya sea adentro o fuera de aquí de Puebla, tenemos que irlo a buscar, pero por los tres puntos, nosotros no podemos andar titubeando en empatar, aunque sea un partido, sino este pueblo siempre busca el triunfo y creo que esta semana se ha preparado de una manera muy inteligente y primeramente Dios, esperemos traernos los tres puntos de Aguascalientes. Pues fíjate que ese tema en cuestiones de vestidor, la verdad es que no se ha tocado, nosotros en lo personal no sabemos absolutamente nada, pues son cosas que se tendrán que arreglar directamente con nuestros directivos, nosotros tenemos la plena confianza de que haya una resolución positiva, pero bueno, yo creo que ese ya sería un proceso donde los directivos podrían darte a lo mejor una perspectiva más clara de lo que está sucediendo. No, yo creo que este pueblo siempre piensa en grandes cosas, a partir de unos años para acá, yo creo que hemos tenido esa esencia ganadora de competidora y creo que la hemos vuelto a retomar y pues obviamente nosotros siempre queremos lo mejor para nosotros mismos, para la institución y sobre todo para la afición, que creo que todos nos merecemos esa alegría de poder estar nuevamente en los primeros lugares del torneo. Si a lo mejor nos toca en esta ocasión volver al repechaje, pues bienvenido sea y lo vamos a trabajar para ir cumpliendo poco a poco nuestros objetivos y creo que ese es uno de los más importantes que nos hemos trazado ahorita. Pues fíjate, yo creo que eso sin faltar al respeto ni nada, creo que lo tengo, lo tengo, confío plenamente en Martín, en Yuca, en este caso también han subido a Samuel de la Sub-23, se confía plenamente en ellos y sobre todo creo que aquí no hay algún referente como tal, sino que todos trabajamos al parejo y todos nos complementamos, simplemente pues esta situación en la que estamos, yo creo que a veces es muy injusto por el tema de números, pero sobre todo si lo analizamos de una manera más clara y más detallada, yo creo que también el trabajo de ellos ha sido maravilloso porque el sacrificio y la entrega que tienen también en el campo de juego, creo que es algo que no está en discusión para nada. Pues sí, con todo lo repetir, necesidad, la verdad es que no la tengo, ahí me siento completo con mis compañeros. Pues más que nada yo creo que lo más importante va a ser tener paciencia, paciencia porque va a ser un partido que se va a hacer largo, un partido que la verdad a los dos equipos nos interesa mucho, los tres puntos, que la verdad un empate no sirve ni para ellos ni para nosotros, yo creo que va a ser un partido muy lindo, lo vamos a afrontar de una manera muy importante, pero sobre todo tenemos que tener mucha paciencia y mucha concentración los 90 minutos porque bueno, ya hemos visto que a veces los partidos se definen a veces por detalles y creo que en eso es lo que hemos estado fortaleciéndonos en los detalles para no fallar y conseguir nuestro objetivo de allá de Aguascalientes. Pues este encuentro pues esperamos demasiado, yo como lo menciono va a ser un partido muy muy complicado, más de lo que a lo mejor a cuestiones de números de la tabla parece, va a ser un encuentro que nos va a demandar mucha concentración, mucho desgaste físico y sobre todo que lo tenemos que afrontar de una manera con mucha perseverancia porque como lo menciono va a ser un partido largo donde ambos tenemos la necesidad del triunfo y bueno, esperemos en Dios que se nos dé a nosotros para seguir escalando en la tabla. Pues la verdad yo creo que eso partido a partido lo iremos marcando, simplemente nosotros nos entregamos al 100% en cada compromiso que hemos tenido, a veces resultan las cosas, a veces no y bueno, es parte del fútbol, gracias a Dios hemos encontrado una consistencia ahorita importante y la queremos seguir retomando, gracias a Dios tenemos los elementos necesarios para poder revertir la situación, a veces nos toca estar abajo pero bueno, lo importante de este pueblo es que nunca bajamos los brazos y siempre estamos dispuestos a salir adelante siempre de la mano de uno o del otro.